Hola, hola a todas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Hoy les tengo un video de primera impresión, tipo haul, con maquillaje de farmacia que he ido comprando en este tiempo y no quería hacerles un tipo haul y mostrarles solamente los productos y no tener alguna reseña o qué tal funciona el producto. Y son productos que a lo mejor ya tienen tiempo en el mercado pero que yo no los había adquirido. Sin más que decir, las dejo con el video y ojalá y les guste. Bueno, vamos a comenzar y tengo bastantes productos en esta bolsa y aquí los he estado almacenando. Creo que tengo una cosa de cada... cosa. O sea, un producto para cada área del rostro. Lo primero que quiero comenzar es con este producto de NYX que es un Pore Filler, un rellenador de poros. Dice que crea una piel suave con un acabado satinado que minimiza la apariencia de los poros. Se siente como... como si está seco por dentro. Y yo tengo... no sé si va por números, no recuerdo. Voy a aplicar. Se siente muy parecido al Pore Fessional de Benefit. Como si ha siliconado. A simple vista creo que sí se ve como más terza la piel pero no alcanzo a distinguir. Sí, sí, me han quitado los poros. Voy a estar usando la base de Milani que es la Conceal Perfect 2 en 1 Foundation & Concealer. Y yo tengo el número 05 Warm Beige. Vamos a ver qué tal. He escuchado muchísimas cosas buenas de esta base. Y... oh, ok. Se nota que es la primera vez que la voy a usar, ¿no? ¿Cómo se abre? Siento que va a estar demasiado oscura. Ok, otra. Voy a estar aplicando con mi esponjita recién lavada. Esto es como súper cremoso, parece betún. De pastel. Muchachas, siento que está demasiado oscura. No creo. Bueno. Bueno, a simple vista lo que puedo ver es de que... Wow. Cubre. Muy, pero que muy bien. No estoy segura si es la base... O... O es este producto el rellenador de poros. Pero me gusta. Creo que se ve muy bien. Es alta cobertura, de verdad. Dependiendo qué problemas de piel tenga. Pero siento que... La primera capa ha cubierto todo lo que quiero cubrir. Incluyendo un poquito las ojeras. Y es una base que... Yo creo que va a ser mi favorita de ahora en adelante. Porque no siento seca mi piel. Se siente muy ligera. Como si no traes manjillaje. Les puedo decir hasta ahora de la base que me gusta cómo se aplicó. La cobertura que tiene. Y ya no tengo necesidad de aplicar más. Creo que... Para las cejas voy a estar usando este producto de Ardell. Que ya lo utilicé varias veces pero el video nunca lo he hecho. Y es parecido al de Anastasia. Pero este me parece que es un poco más económico. Igual trae su spui. Este creo que da un efecto más natural y es más grueso. Es más grueso la puntita con la que vamos a estar trabajando. Que la de Anastasia. Como les digo, el de Anastasia es muy muy delgadito. Y este lo he estado utilizando como para el día a día. Para cuando no quiero las cejas tan cargadas. Siento que no tiñe demasiado. Si buscan algo muy muy naturalito yo creo que esta es una buena opción. Porque vas trabajando poco a poco. No se mancha demasiado. Voy a utilizar este corrector de NYX. Que dice que es waterproof. Es a prueba de agua. Y yo no me imaginé que viniera en este botecito así. Dice que es alta cobertura y que es un acabado humectante. No es seco. Y yo tengo el color Ivory. Y creo que agarré uno de los colores más claros. Voy a aplicar solamente un poquitito. Porque con este me voy a estar limpiando la ceja. Es muy 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 cremoso. Como aceitosito. Lo voy a bajar a mi párpado para que me sirva de primer. Porque creo que no tengo primer de ojo. ¿Saben lo que me gusta de este producto de las cejas? Es de que hace que se aplaquen los cabellitos. Ahora no sé que hacer. Porque quiero probar este corrector. Pero también tengo este de Wet n' Wild. Que es unas barritas. Una barrita para iluminar y otra para contornear. Y quiero ver que tal funciona. Y si aplico de este corrector. Para ver que tal. Un lado voy a aplicar este corrector de NYX. Es muy muy hidratante. No van a creer. Se siente muy suave. Y del otro lado voy a estar usando la barrita. De Wet n' Wild. Creo que también había colores. O no estoy segura. Pero esta es en Light. Miriam. Vamos a ver. Siento que esta hace que se vean más los poros. Ahora voy a difuminar con la esponjita. Primero el corrector. Creo que se difumina muy muy bien. Voy a utilizar otro lado. Voy a difuminar el otro. Creo que el corrector. Creo que el corrector tiene más cobertura que este lado. Creo que este lado si se tapó la ojera. Y este solamente pues iluminó. Pero no tapó la ojera. Con el lado oscurito de este. Voy a contornear. ¿Cómo ilumina? Creo que ya. Ahora voy a difuminar. Este sí me gustó. El iluminador. Como que no. Porque. Sí ilumina. Pero siento que no cubre demasiado. Como si quieres cubrir tus ojeras. Te recomendaría otro corrector. Pero sí. Definitivamente este sí me gustó. Vería. Tendría que ver. Si sí es. A prueba de agua. Voy a estar sellando. Mi. Corrector. Con este polvo de Milani. Que. Desde que utilizo el de Laura Mercier. Ya no he estado utilizando ningún otro. Porque este me gusta demasiado. Aquel me gusta demasiado. Y quiero ver qué tal funciona este. Se llama. Prep and Set. Prep. Set and Go. Voy a aplicarlo con esta brochita. No sé. Si vaya a reflejarse en fotos muy feo. Está bien. Voy a usar mi. Beauty Blender otra vez. Mi esponjita con un lado limpio. Me gusta como se ve. Creo que. O no sé si es la base o todo junto. Ahora voy a estar usando este bronceador de Milani. Que se llama. Tantastic. Face and Body Baked Bronzer. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ok. Es así. Tiene como. Diferentes colores. Yo creo que esto va a estar demasiado pigmentado. Voy a utilizar una brocha chiquita. Y. Voy a aplicar muy poquito. Siento que va a afectar bastantes brillos. Lo voy a aplicar como si. Arribita. Del contorno. Solo para darle un efecto más bronceadito. ¿Ven? Es demasiado pigmentadito. Es. Como. Un tono. Cobrizo. Mi rubor. De Milani. Que es el Coralina. Es el 08. Si vieran que. ¿Qué pasó? Oh. Se me salió la brocha. Creo que fue mucho. Pigmenta muchísimo este. Tengo otros. Pero no están tan pigmentados. Ahora voy a usar este producto. Que. Estaba muy emocionada. Por utilizarlo. Ya. Todo el mundo lo usó. Menos yo. Y. Este producto. Es un iluminador. De L'Oreal. Y es líquido. No sé con qué aplicarlo. A ver. No sé si es. Así. O se aplicaba primero. Creo que era primero. Dice que se aplica. En todo el rostro. O como iluminador. Puedes utilizarlo. Debajo. De tu base. O arriba de tu base. O revolverlo con tu base. De maquillaje. Que se aplica. Con los dedos. Y difuminarlo. En la piel. Entonces se aplica. Con la base. Pero bueno. Yo lo voy a usar. De iluminador. Creo que yo he visto. Que lo usan. Así. Entonces. Vamos a usarlo así. No. Es un poco más complicado. Difuminarlo. Es muy difícil. Difuminarse con los dedos. Y peor con la brocha. Ni se te ocurra. No sé. Yo he visto que. Personas lo aplicaban así. En YouTube. Bueno. No se los recomiendo así. A lo mejor sí. Revolverlo. Con. La base. Pero creo que si lo revuelves con la base. Es que se pega. Se pega exageradamente a tu piel. Ya cuando lo toca a tu piel. No puedes trabajarlo. O sea. Tienes que trabajarlo duro. Mucho. 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 Porque. Porque. Se ve exactamente. Donde lo aplicaste. Pero se ve muy bonito. Ya que lo logras difuminar. Si se ve bonito. Para los ojos. Compré esta paletita. De Wet n Wild. Que. Ok. Ya he tenido yo de estas paletitas. Pero. Era de. Otros. De otros tonos pues. Es esta. De estas sombras. Y el tono es. 37. Comfort zones. Y lo que me gusta de estas paletitas. De Wet n Wild. Es de que aquí. En las sombras trae el. Donde te lo puedes aplicar. Me voy a ir por los marrones. Yo creo. Este lo voy a aplicar en el. Párpado del ojo. Como dice aquí. Creo que la pigmentación. Es muy buena. Un tanto. Efecto. Húmedo. Voy a utilizar. Este que dice. Que es para la cuenca del ojo. Y lo voy a aplicar en la cuenca. Vamos a diseminar. Ahora con el color. Más obscurito. Con la misma brocha. Un poquito en la cuenca también. Voy a regresar con el que apliqué en el párpado. Ya que siento que con los otros tonos se fue. Y en el huesito de la ceja. Y en el lagrimal. Voy a usar el más clarito. Apliqué un poquito del verde en la parte de abajo. No sé por qué. Quería como que algo de color. Voy a revisar mis pestañas. Voy a estar usando este delineador de NYX también. Que se llama Two Timer. Y de un lado tiene marcador. Y del otro lado tiene lápiz. La primera impresión lo que me da es de que pinta demasiado negro. Me gusta. Se aplica muy fácil. La punta es demasiado larga y como gruesa y delgadita a la vez. Para hacer la aplicación más fácil. En mi opinión. Pero me gusta. Y sí me gustó. La única cosa que vi es de que si tardas mucho en aplicártelo. Con que se comienza a secar la puntita. Pero de hecho es muy fácil hacerte el delineado. Me gustó esa parte. Voy a delinear por dentro mi ojo. Ahora voy a usar las pestañas de Coco Lashes. Que estas son en el número 102. Que no estoy segura si ya he utilizado de estas. Se ven bastante grandes. Pero las voy a aplicar y ahorita regreso. Creo que las pestañas están demasiado grandes. De labial dirán que por qué no he utilizado desde nunca. Pero no tenía ninguno de estos labiales líquidos mate de Milani. Huele. Huele deliciosísimo. Me gusta su aplicador. Creo que es muy fácil. Hasta puedes como que delinear tus labios. Creo que ya terminé. Y para ser justa. Como les digo. Yo siempre aplico un spray fijador de maquillaje. Al final. Es de ley. Voy a aplicarlo. Recojo mi pelo para que no se me vaya a hacer chin. Voy a darles mi punto de vista de todo. La ceja. Estoy entre sí y no. No me gusta que se vea en pedacitos. Como que no tiene cabellito. Pero bueno. Las sombras muy bien. Me gusta que es un efecto húmedo. Me gustan las sombras. Me gustan muy fácil de aplicarse. Pero son cremositas. Entonces cuando aplicas. Tienes que tener mucho cuidado. Porque si aplicas demasiado producto. Se va a hacer un desastre. Entonces tienes que trabajarlas poco a poco. Y aparte. Otra cosa que me gusta. Es de que. Como ven aquí. Dicen los nombres de donde te lo vas a aplicar. Y eso es muy fácil. Para alguien que está comenzando en el maquillaje. Son unas paletas muy económicas. Tienen tonos muy bonitos. Y hay de diferentes. Hay unos colores súper vibrantes. Unos moraditos. En otras paletas. Así que sí. Esta definitivamente sí me gusta. El delineador también. Puedo decirles que el de crema. Casi no está tan negro. Como cuando aplico de gel por dentro. La base se ve muy luminosa. No sé si es porque apliqué. El iluminador arriba. Pero como que se ve muy luminosa. El iluminador ese. Del L'Oreal. Que es un primer según aquí. Batallé para aplicarlo. Pero se ve muy bonito ahorita. Se ve la piel súper jugosa. Luminosa. El labial. Hace ratito se me pegaron los labios. Y cuando los despegué. Como que se quitó el labial. De aquí. Y se pegó abajo. En cámara no se alcanza a ver. Pero en persona puede que sí. Y es cosa de que con los labiales. De Colourpop. No me pasa. También resecan. Pero aquellos no se sienten pegajosos. Ni así. No sé. Siento una sensación diferente. Y creo que el precio es muy semejante. El empaque de este es más bonito. Pero el precio de aquel es más económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!